Sé que elegiste el día del encuentro Y todos los detalles del entuerto No sé cuánto tiempo perdiste Hurdiendo aquella cita triste Siempre has tenido el lazo preparado Las formas y palabras apropiadas Eres hábil y lista, muy lista Aunque alguna vez como ahora te despistas Nada tengo que pueda robarme Por eso es capaz como una cobarde Te diste cuenta que un poco tarde Que no era yo, un tipo rentable Nada tengo que pueda robarme Por eso es capaz como una cobarde Te diste cuenta que un poco tarde Que no era yo, un tipo rentable Estás muy guapa pero te ves mayor De entre a las prisas se te pasa el arroz Pero no te importe Sigue así que algún inocente te va a pedir Nunca quisiera hacerte desgraciada Ni que fueras una pobre fracasada No profesor No profeso el engaño y te digo Un tipo rentable Un tipo rentable Casi cuatro meses Te fallo en el olfato Mostrándote una experta En el arte del teatro Nada tengo que pueda robarme Por eso es capaz como una cobarde Por eso es capaz como una cobarde Te diste cuenta que un poco tarde Que no era yo, un tipo rentable Nada tengo que pueda robarme Te diste cuenta que un poco tarde Nada tengo que pueda robarme Te diste cuenta que un poco tarde Nada tengo que pueda robarme Por eso es capaz como una cobarde Te diste cuenta que un poco tarde Que no era yo, un tipo rentable Nada tengo que pueda robarme Por eso es capaz como una cobarde Te diste cuenta que un poco tarde Que no era yo, un tipo rentable Nada tengo que pueda robarme Por eso es capaz como una cobarde ¿Te diste cuenta que un poco tarde que no era yo?